Realmente la tecnología nos permite el poder estar comunicados en todas partes del mundo del poder además de seguir a cada uno de nuestros compatriotas, a cada uno de nuestros hermanos bolivianos en el área que se desenvuelvan y en las cosas que hacen en los diferentes países por todo el mundo en esta oportunidad nos vamos hasta Estocolmo con los chicos de Yasta y Manta que están realizando ya hace unos días una gira europea deleitando a todos los residentes bolivianos con su música y con todo lo que ellos nos presentan desde hace un buen tiempo Chicos, ¿cómo están? Muy buenos días, todo Bolivia está escuchando, los está viendo Bienvenidos en Hora Bueno y gracias por este contacto Contémosle por favor a todo el país acerca de la gira que ustedes están realizando los lugares donde ya se han presentado y que se viene de aquí en adelante Mientras tratamos de poder escucharlos bien, el poder comunicarlos bien con los chicos de Yasta y Manta Recordamos de que este grupo es un grupo folclórico musical Nacido en la ciudad de Oruro desde 1986 que viene deleitando a todo el público Son 28 años que se encuentran juntos Así es, ya 28 años juntos paseando nuestra música No solamente por el territorio nacional sino también hemos tenido que descansar con este bello arte para poder llevar a través de nuestra música a los diferentes lugares donde se encuentran nuestros hermanos bolivianos y la verdad que para nosotros es una gran satisfacción tener esta tarea de poder desllevar nuestra música a todos los hermanos bolivianos y obviamente mostrar nuestro arte a los diferentes países y eso, o sea, es que digamos que nos hace sentir muy contentos porque tenemos la oportunidad de hacer arte, la cultura, la música boliviana Queremos saber un poquito más cuál ha sido la respuesta y creo que no solamente de los residentes bolivianos al escuchar su música ¿Cómo han podido vivir ya estas presentaciones que han tenido? Muy bien, ha sido una linda experiencia Hemos empezado en Francia Luego de Francia hemos pasado para Suiza Hemos estado en Ginebra Luego hemos pasado a España Hemos estado en Barcelona El día de ayer por la noche hemos llegado acá a Estocolmo en Suecia y esta noche partimos a Rotemburgo donde tenemos la primera presentación acá en Suecia El día sábado estamos en concierto en Estocolmo y ya para el día martes se ha programado nuestro retorno para Bolivia nuevamente y la noche es muy larga así que el fin de semana ya, el próximo fin de semana ya trabajando nuevamente allá en Bolivia Sabemos que este 17 de octubre estará en Gotemburgo, Suecia ¿Cómo será su presentación? ¿Ya está todo listo? ¿Lo tienen todo preparado? Así es, así es, ya todo preparado vamos a tener danza y como siempre ya se va a estar mostrando digamos al estilo que tiene hacer música latina, música autóctona y música del neocultor y pues para nosotros, reitero es muy importante mostrar sobre todo el carnaval de Oruro que es algo que nos ha cargillado a lo largo de estos 38 años que venimos haciendo música que bueno, de verdad son buenas noticias no solo para el grupo, su entorno para todo Bolivia, para todo el país ver cómo se aprecia ya desde hace un tiempito a esta parte se viene conociendo sobre estas giras ¿no es cierto? sobre el seguimiento y la aceptación que tiene el público con nuestros artistas el que se pueda andar a conocer y que de ahí surjan nuevos proyectos ¿no es cierto? de que esto sea el pie para seguir creciendo con nuestro folclore y con nuestra muestra a todo el mundo yo creo que definitivamente yo creo que a poquito no simplemente ya que más pero que todos los artistas ya no tenemos la oportunidad de pasarnos con nuestra música estamos trabajando en esta pandemia que nuestros musicos sean más reconocidos pero tal cual como bolivianos que somos y pues yo creo que que estamos logrando artistas bolivianos esa tarea que es tan importante para nosotros como bolivianos mostrarnos al mundo entero a través de nuestra como lo hacen los inmigrantes bolivianos que siempre se salen de nuestro país con la actura con sus costumbres trajo el brazo y muestran al mundo entero para que pues puedan conocer todo lo que nosotros vivimos y todo lo que hacemos allá en nuestro país felicidades seguro este es el comienzo de muchísimos éxitos más que están por venir chicos que les parece si nos cantan un poquito un adelanto de lo que van a estar viviendo en toda su gira pero claro que si porque no vamos a cantarles una canción que está gustando muchísimo el TVR así que dejamos a todos ustedes yo aprovecho un poquito el canal para poder invitar el viernes el 4 en la ciudad de Oruro estamos ya en concierto en expoteco así que a todos los amigos que están en Oruro queremos que nos acompañen después de esta gira a hacer el primer concierto a nuestra llegada bueno vamos a ir con la canción no 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 Muchísimas gracias.